Rápido honguitos consigan esta corbata de catálogo avatar creator, ingresa a este juego llamado, creador de avatar de catálogo, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, le deberemos picar a la estrella rosa que está en la parte superior izquierda, y luego tendremos todos los ítems de muneb y buscamos la corbata, que nos pedirá que la canjemos por 0 puntos, le picamos en el botón rosa, lo canjeamos y listo. Cuenta con 200 mil dos copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.